Esta planta se llama Perisciopsis, es de la familia de las Opuntias y vamos a ver cómo se usa en injerto de los cactus. Aquí puedes ver varios cactus, entre ellos Areocarpus, Astrophytum, Quimnocalicium, injertados a Perisciopsis. Y no son feos, parecen flores extraños en miniatura. Las ventajas de Perisciopsis es que tiene las raíces super mega fuertes, tiene hojas y eso le permite y bastante acelerar el crecimiento de las plantas injertadas. Sustrato que me va ideal para Perisciopsis, una tierra normal para plantas de huerto con un poco de perlita y con un poco de humus. Al final del video os explicaré cómo injertar. Y ahora vamos a ver cómo cuidar los cactus injertados. Acordaros que Perisciopsis tiene espinas, yo lo trato con una pinza de madera así. La maceta un poco más grande que para suculente normal. Para que tenga sitio para las raíces porque acepta bien los abonos y cuando más rápido desarroen raíces, más rápido desarroe la planta. Si Perisciopsis tiene la ramita joven hay que arrancarla con una pinza porque nos interesa que Perisciopsis tenga más fuerzas para crecer nuestra planta cactus. No tiras el esqueje porque se puede aprovechar para hacer otra planta, Perisciopsis, para injertar más cactus. Crecen muy rápido. En muchas colecciones hay Perisciopsis, pero nada como cultivo de colección. Solo están interesantes para los injertos. Las hojas que te caen mientras que trasladas las plantas de maceta también se pueden aprovechar para plantas de Perisciopsis nuevas. Yo lo hago así, medio maceta de tierra, esquejes de lo que he pillado y de las hojas que me han caído. Acuérdate que Perisciopsis es una planta fácil. Le gusta mucho comer, así que agradece todo tipo de abonos. Y le encanta la luz artificial. Cuando lo pones a plena sol, él como es leana, poco a poco se va a la sombra. No le gusta sol directa. Luego pongo todas las plantas injertadas en un mini invernadero, porque así desarrollan más rápido. A más que Perisciopsis le gusta ser un poco húmedo. Vale, y pongo luz artificial. Las temperaturas mínimas, 10-12 grados. Si la temperatura es más baja, el Perisciopsis para su desarrollo y para su desarrollo el injerto. Si pierde las hojas no pasa nada, el desarrollo del injerto sigue igual. Con todas estas indicaciones, el crecimiento de los cactus acelera a tres veces mínimo. Y pueden empezar a florecer con 11 meses. Hacer un injerto es mucho más fácil que tú te lo piensas. Con tijeras esterilizadas normales, cortamos el tronco de Perisciopsis en forma de un cono. Con el cactus pequeñito no tenemos que hacer nada, solo lavarlo. Y injertamos. ¡Ups! Con fuerza. ¿Ves? Así de fácil. Ya está. El jugo de Perisciopsis es pegajoso y se queda perfecto. La mejor edad del cactus para esta operación son 3 o 4 meses. El Perisciopsis es un cactus antiguo y primitivo. Por esto tiene la reacción inmuna muy baja. Y por esto no rechaza los tejidos de cactus injertado. En segundo día el cactus ya empieza a alimentarse de Perisciopsis. Perisciopsis en dos semanas son un organismo.